¿Qué es eso? Ni lo manda a Dios que quiera No hombre, ¿qué es eso? Más porque es tan bonito el pelado ¿Qué tienes de pelado que no tengo yo? ¡Pelado! ¡Ja, ja, ja! Hay un chico de kilos menos Hay un chico de años menos Muy bien Muy bien Bueno, regresando a la historia de mi hijo Está más bonito que yo, pero me tienes suerte en el amor Muy bien, no, no sienten mal por él Porque una de allá sospechaba que le estaban engañando Y una semana antes se fue y compró un terro y un gato ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero más con turísticos igual Uno a la boncalla Mientras que fuera a pesar del invierno Uno soñada con huesos internos Otro me patejados de que se vean Y yo pico Nos amamos Quiero unos cuatro minutos Uno cutaron con huesos Y con el cuadrón Hasta que un tinto llego de un probis De abajo al olvido de algún paraíso Y tú te caíste, y nos llamaste a Dios Y nos ganamos Pero ya tú y yo Solo ¿Se lo sabe? Solo ¡Pierre con tu y yo! ¡Llorando! ¡Bajo la hermosa de la luna! El perro Sin nadie quiere ladrar El gato Sin nadie quiere mapear Y yo Bailando a mi soledad Solo ¡Pierre con tu y yo! ¡Llorando! ¡Llorando! ¡Bajo la hermosa de la soledad! ¡Bajo la hermosa de la luna! ¡Bajo la hermosa de la soledad! 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 Que nos vienamos, el gato y yo, solo, el gato y yo, solo, bajo la luz, en la luna. Que te doy, sin nada quiero nadar, mi gato, sin nada quiero mañar, y yo, bailando con mi soledad. Solo, te doy al cambio, llorando por un amor, solo, bajo la luz, solo, 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 te doy al cambio, llorando por un amor, solo, 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 Gracias por ver el video.